Un viernes más, junto al diario El Pueblo de Albacete, y con el suplemento de Historia Local Oretanos, les ofrecemos un DVD del coleccionable Este es mi pueblo, un completo recorrido visual por los pueblos de nuestra provincia. Este sábado, por tan solo un euro más, les invitaremos a trasladarse a través de imágenes a 50 kilómetros de nuestra capital, en la zona centro-oeste de la provincia, para llegar a Lezuza, de este modo. Para ir a Lezuza, desde Albacete, tomaremos la Nacional 322, en dirección Úbeda-Requena. Luego tomaremos la Nacional 430, por la travesía de Barrax, y la CM 313, hasta llegar a nuestro punto de destino. Conocida ya la ruta que nos lleva a Lezuza, término más oriental del campo de Montiel, de onduladas lomas, que dan lo mejor del paisaje manchego, paso a contarle rápidamente otras curiosidades, por ejemplo, de su historia. Según la leyenda, Lezuza es uno de los pueblos más antiguos de España, ya que su primitivo nombre revela su vinculación con el que fuera un décimo rey de España, Hércules Líbico, elevado incluso a la categoría de Dios en el Antiguo Egipto. Fueron tan grandes sus dotes como gobernante, y se hallaba adornado de tan grandes virtudes, que por la geografía española fundaron diversas ciudades que recordaban su nombre, siendo la más famosa, Libisosona, que quiere decir Ciudad de Hércules Líbico, donde levantaron un magnífico templo en honor del propio Hércules, según el autor clásico Claudio Ptolomeo. De aquí, que los romanos le llamaran Libisosa, y los árabes Lezuza. En cuanto al tiempo de su fundación, se comenta que podría haberse producido hacia el año 1700 a.C. Hablar de monumentos en Lezuza es, por ejemplo, hablar de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, o de la ermita de Nuestra Señora de la Cruz, pero muy especialmente es hablar del yacimiento arqueológico de Libisosa, por muchos conocido como el del Cerro del Castillo, donde estuviera en sus orígenes instalada la población del municipio antes de tener que marchar al llano. Alberga dos ciudades superpuestas. Una indígena oretana, ubicada en la parte más alta y occidental del cerro, del siglo V a.C. y otra romana posterior. En el lado más lúdico de Lezuza encontramos sus fiestas patronales del 1 a 5 de mayo, unas entrañables jornadas que se celebran en honor a Nuestra Señora de la Cruz. El día 30 de abril se cantan los mayos en la ermita de la Virgen. El día 2, todas las personas de sentimiento mariano bajan a la Virgen al pueblo. El día 3 es el Día de la Cruz, Día Grande. Los danzantes se erigen como protagonistas. Se trata de chicos y chicas que realizan el baile del palo al son de la dulzaina. Esto que acabo de contar es tan solo una pequeña muestra en pocos minutos de lo muchísimo que pueden descubrir de Lezuza si lo desean. A partir de mañana mismo recuerden, por tan solo un euro más, junto al diario El Pueblo de Albacete y el suplemento de historia local Oretanos, un DVD del coleccionable Este es mi pueblo. Este sábado, Lezuza, háganse con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!